Música Pajo para la juventud del oeste, para nuestros compañeros ¿Cuántos lo que están pidiendo? ¿Cuántos lugares? Más o menos para 100 compañeros estaría pidiendo yo La cooperativa está en orden, estamos pagando la FIT, todo, renta, todo Mi cooperativa está en orden, no sé lo que quiere el señor Ricardo Fernández Ese señor tiene cara de piedra, vergüenza le tendría que dar Ninguno se ha acercado, porque él hizo allí Garay Yo en dos oportunidades me acerqué con Garay, en dos oportunidades me dijo Me tiró mi carpeta, me dijo que esa carpeta, lo que me dijo ¿Tenés herramientas para trabajar? Sí señor Me quedaron herramientas de la otra cooperativa Me agarró el señor de malas maneras, me tiró mi cooperativa Dijo que con herramientas viejas él no trabajaba Yo creo que si uno tiene voluntad de trabajar, va a trabajar con un picoto viejo Con una pala vieja y con una hormigonera vieja señor Y eso es lo que queremos nuestros compañeros Trabajar señor, dignamente Porque no queremos más planos ¿Para qué hasta cuándo van a permanecer ahí? Vamos y si hoy no pasa nada, volveremos a la ruta señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!